Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, es lunes, súper bonito, súper mágico, divino masculino, siento que vas a tener como mucha fuerza, vas a tener nuevas habilidades, nuevos dones mágicos, esta luna llena, este eclipse lunar fue como maravilloso para soltar tus miedos hacia donde tienes que avanzar, tus miedos hacia que ya quedaron en un pasado, hacia tus miedos en el que digas, sigo con mi sanación, sigo con mi plenitud, sigo trabajando, sigo incrementando mis dones mágicos, mi espiritualidad, te veo avanzando, te veo proyectando, tal vez unas vacaciones en el que ahora sí avances con tu alma llama gemela, te veo con el dinero, te veo como, te digo, sanando, te veo como proyectando hacia dónde vas a ir, hacia nuevos proyectos, te veo como ahora sí tengo que ofrecerle a mi divina, ahora sí tengo la oportunidad de decirle vamos aquí, vamos allá y te veo proyectando como, te digo, proyectando como invitándola a salir, invitándola a dar un paseo, invitándola a que comparta contigo la plenitud después de que no hacías nada, después de que tenías, te digo, tus miedos, ahí está que vas a estar viendo mucho en infinito, vas a tener como la sabiduría de seguir hacia adelante, esta vez soltaste, esta vez avanzas, lo que a lo mejor te quedaba todavía por sanar y dices, ahora sí voy, me enfrento a mí mismo y sigo hacia adelante trabajando, proyectando, te veo viajando, te veo con el amor más bonito, te veo con el dinero, la abundancia, la estabilidad, la plática en el que te sientas espiritualmente súper protegido, súper elevado y que así sea, te veo con la comunicación con ella, te veo que vas a estar viendo, posiblemente veas como gemas, me está llegando como gemas, vas a estar viendo como gemas o que alguien se llame gemas, no sé por qué, o este mensaje es para alguien que se llama así, vas a estar viendo posiblemente muchos fénix, vas a estar viendo moneditas doradas, eso va a ser la que te va a indicar donde ya puedes tener tu encuentro con tu alma y ama gemela, la comunicación, te veo con 10-10, te veo con el número 5 de trabajo, el 9 de trabajo, el 10 de la plenitud, de la abundancia, te veo proyectando, te veo sanando y veo, a lo mejor vas a ver alguien que usa o alguien que va disfrazado de, no sé, lagartija, de sirenita, me está llegando, esa va a ser la señal donde ya puedes avanzar con tu alma y ama gemela para hablarle, para brindarle, para invitarla a salir, para decirle quiero estar contigo, eres mi mundo, hay una canción que se llama de Sophie, eres mi mundo, my world, es una canción de High Energy o que otra canción lleva igual, eres mi mundo, eres ideal, la persona ideal, esa también es una canción, eres su chica ideal o su chico ideal, si la quieren escuchar, está un mensaje para ti, quédense con lo positivo, con lo bonito, sigue haciendo las cosas con amor, que eso te va a traer mucha alegría, divino masculino y que así sea, cree en ti, cree en tu bondad, cree en tu luz, cree en los ángeles y que así sea, pasa bonito, día bonito, tarde, donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo me puedes mandar un mensajito.